No, como te dije hoy, la verdad que estar de vuelta acá después de todo lo que me pasó, la verdad que me siento muy feliz y aprovecharlo al 100 siempre. No, la verdad que fue un mal momento, así es, el fútbol te pega bajones, pero bueno, hoy por suerte estamos acá de vuelta defendiendo la selección y la verdad que muy contento por todo lo que me pasó después de dos años estar acá, la verdad que me llena de orgullo. Arranqué jugando de doble 5, de 5 por izquierda, después me pasó de extremo por afuera y hoy a hoy de nuevo estoy de 5 y bueno, la verdad que a mí me gusta jugar por dentro, encontrarme en la cancha de frente y andar con pelota. Siempre la expectativa en lo personal mía es tratar de estar en el entreno 11, si no me toca estar sumando del lugar que toque y bueno, con el objetivo grupal es tratar de ganarlo. y